Muy buenos días. El Centro de Salud Apaján los invita a la rendición de cuentas periodo 2020. Dando cumplimiento al derecho ciudadano, estipulado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a la transmisión en vivo de la rendición de cuentas 2020 del Centro de Salud Apaján, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Juntos construimos un nuevo IES. En este momento damos paso a la doctora Doris Murillo Cueva, directora médico encargada, quien socializará a la ciudadanía que hoy se encuentra conectada para presentar la rendición de cuentas y los hitos más importantes de la institución en la provincia durante el año 2020. El Centro de Salud Apaján durante todo este periodo 2020 realiza todas las gestiones necesarias para seguir manteniendo una atención de calidad y calidez, enmarcada al bienestar de la salud de nuestros afiliados. Las modificaciones de horario, los cierres y los confinamientos que fueron hasta la fecha, nuestra mayor preocupación cambiaron el ritmo de la atención y la disminución de nuestro flujo de afiliados con respecto al año 2019. Sin embargo, se toma la decisión institucional de mantener la atención personalizada que nos caracteriza y que nos brinda la mayor sostenibilidad a nuestra unidad. El Centro de Salud del 2020 tuvo un decreto en sus atenciones debido a la poca actividad de los pacientes para trasladarse a la unidad. Nuestras imágenes muestran... Que desde las 10.000 atenciones que fueron programadas durante el 2020, 9.684 atenciones se realizaron de una forma presencial en consulta externa. El porcentaje de no atenciones fueron debidas a las causas ya antes mencionadas. Dentro de todos los logros que se pudo tener de acuerdo a nuestra variabilidad por el periodo de pandemia en el año 2020, fue la adquisición de pruebas rápidas de anticuerpos IgG y IgM para dar una mayor rapidez de la atención y el diagnóstico oportuno de esta terrible enfermedad que nos asota. Como segundo, la adquisición de dispositivos médicos y mecanismos de bioseguridad que nos permitieron llegar a todos los afiliados, afiliadas, incluyendo el sistema del MSP, IES, ISPOL y los pacientes que requerían nuestra ayuda inmediata en este periodo muy decadente que fue el año 2020. La adquisición de una balanza digital y electrónica fue realizada para cumplir con los parámetros incluidos por el MSP para nuestra eliminación de desechos. Interpretación de la puerta de acceso principal con un sensor automático debido a que la manipulación excesiva de los pacientes o la entrada del personal nos daba un alto índice de contagio. La recaudación, la realecuación del área de laboratorio clínico y el área de odontología fue vital para poder mejorar la atención de los pacientes en estas dos áreas. La área de odontología fue una de las más agolpeadas durante el año 2020 ya que fue una de las áreas más contaminadas por nuestro proceso de pandemia. El mantenimiento de áreas verdes, arreglo de las vías internas, implementación del estacionamiento vehicular para pacientes fue realizado para mantener la infraestructura y el orden en nuestra unidad médica. Mantenimiento correctivo de pozos sépticos y de nuestra estructura sanitaria debido a que la unidad tiene la mayor cantidad de afluentes en los periodos de lluvia y para prevenir los posibles embates del invierno se realizó esto con mucha anterioridad. La implementación de las letras corpóreas denominadas para mantener la imagen institucional y la imagen de nuestra unidad en alto. El mejoramiento de la cubierta de áreas de paramédicos y el área de cisterna debido a que el área de paramédicos se siente pronocta a nuestro personal que está dedicado a la atención de emergencias y es una de nuestras prioridades en la atención médica. El área de cisterna es un área de las, muchas de las áreas que nosotros tenemos que mantener cuidadas puesto que nuestro sistema de salud depende mucho del sistema de agua que nosotros tenemos propio y que debemos mantenerlo constantemente. La instalación del DVR de 8 a 16 canales adquirido con cámaras de gestión propia interna con las facilidades que nos dio el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y agradecimientos al Hospital General Manta por este mecanismo para implementar la seguridad ya que nuestra área de centro de salud a Paján es casi de una hectárea nosotros tenemos que mantener la vigilancia con este mecanismo de acción para implementar nuevas formas de corrección de seguridad. En forma general, a pesar de que la pandemia originada por el COVID-19 el 19 de marzo del 2020 se continúa con la atención de los pacientes de la red pública y el MSP y el SINPOL así como pacientes de seguro social campesino de manera presencial aplicando los protocolos de bioseguridad En conclusión, se van a aplicar las mismas políticas públicas de igualdad implementadas antes, durante y sobre todo después de la pandemia Nuestro objetivo estratégico 2 incrementar la eficiencia del uso de recursos financieros se realizó una estrategia para priorizar las medidas necesarias y comprar las cosas adecuadas realizadas en el marco de la ley de la contratación pública y de los decretos y artículos emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Nuestro objetivo estratégico 4 incrementar la calidad, calidez y atención oportuna y el acceso a las prestaciones de servicios fue realizado de forma oportuna y debido al trabajo mancomunado de las personas que trabajan en esta unidad pudimos dar acogida y implementar la atención presencial de entrega de medicamentos de forma directa al afiliado sin dejar nuestra trayectoria de atención de calidad y calidez como se ha venido haciendo hasta el momento Nuestro objetivo estratégico 5 incrementar la eficiencia operacional la excepción de gastos Nosotros realizamos una priorización de las compras y contrataciones en el año 2020 Es así como logramos hacer el 99.66% de nuestro periodo de atención ¿Para qué? Para que esta unidad pueda tener todos los materiales adecuados y darle una atención oportuna a la afiliada Nuestro indicador de gasto en IES por resultado es el A24 De los totales planificados que son 663.238.24 cumplimos 660.975 dólares un porcentaje de acusión del 99.66% uno de los más altos de la provincia y de los más altos a nivel nacional Dentro de eso los tipos de contratación como somos una unidad pequeña y de primer nivel y por la rapidez de las atenciones los procesos de ínfima cuantía llegaron a ser el número de 66 de los que va incluido la adquisición de medicamentos dispositivos médicos materiales de bioprotección etcétera para afrontar lo que fuera el periodo de la pandemia de COVID en sus inicios y hasta la fecha Dentro de todo esto también se realizó una subasta inversa que corresponde a los mecanismos de seguridad para la guardiánía de la institución de todos ellos se hizo 8 contrataciones también de catálogo electrónico de las que va a incluir medicamentos y dispositivos que estaban ofertados en el mismo la adquisición de las pruebas rápidas COVID se las realizó de una técnica apropiada con una de las mejores pruebas que se estaba en el mercado al precio referencial de ese momento las pruebas nos sirvieron para dar una rapidez de atención y calidad de atención excelente para los pacientes y evitar las complicaciones de los mismos nos sitió y de acuerdo a los decretos emitidos por el MSP con toda la organización para dar paso a los tratamientos de primer nivel de atención la adquisición de dispositivos médicos de uso general y la reprogramación que se realizó en el año 2020 nos permitió mantener nuestra institución abastecida y los funcionarios protegidos nuestra balanza digital que fue adquirida como recomendación del MSP para poder cumplir con las necesidades de eliminación de desechos la puerta de acceso que fue cambiado de forma manual a forma automática para evitar los problemas de contaminación a la manipulación y de evitar el contacto entre pacientes funcionarios personas que entran personas de salida y personas ajenas a nuestra institución como ven el equipo de diagnóstico y el equipo de laboratorio clínico tiene uno de los mejores lugares para atención está disciplinado está organizado y sirve para mejorar en el diagnóstico tratamiento y ayuda accesoria para los doctores que realizan su actividad aquí en la unidad del centro de salud pajama la implementación de áreas verdes también incluyó la iluminación el acceso peatonal a un área destinada para la implementación de establecimiento vehicular para pacientes para evitar la conglomeración de personas y también evitar que se contamine el área acceso de áreas verdes eliminación de lugares donde pueda haber procesos de brotes de contaminación el mantenimiento de nuestra área de cisternas la área de parqueaderos implementación de estación de vehicular y el mantenimiento correctivo de los pozos cépticos implementando así también uno de mayor capacidad para evitar posibles complicaciones por las demandas del invierno la implementación de un nuevo logotipo de acuerdo a las necesidades institucionales para la iluminación y mantenimiento de la imagen institucional mejoramiento de la cubierta del área de paramédicos y el área de cisterna el área de cisterna corresponde a nuestras áreas más preciadas porque es el que nos da el suministro de agua nuestra unidad cuenta con un suministro propio aparte del suministro del gas municipal la implementación de TBR de 8 a 16 canales con cámara de mayor capacidad de amenazamiento de disco duro de mayor seguridad interna y externa para beneficios de la seguridad institucional esto nos permite una mejor vigilancia y una cobertura más amplia de lo que es nuestra zona de trabajo por lo que tenemos un área bastante tensa de cubrir para nosotros explicar mejor lo que hicimos dentro de dentro de lo que fue el el COVID-19 nuestra nuestra unidad realizó este varias actividades en pro y mejoras para la comunidad nosotros tenemos el mayor beneficios porque tenemos el conjunto y el agrado de mantener junto a la unidad es un equipo de trabajo pequeño sin embargo nosotros podemos decir que las atenciones fueron destinadas el mayor porcentaje a los adultos mayores a los el ministerio de salud pública al seguro social campesino a la cobertura en general fue de un 46% los jubilados del 10% los voluntarios del 4% cónyuges del 31% nuestra implementación de políticas de igualdad siempre las hemos mantenido para mejorar la atención de calidad y calidez todas las mejoras y el trabajo realizado pueden ser apreciados de una manera más objetiva en un video realizado por esta unidad para que se verifique el trabajo realizado durante este año difícil atípico duro para la mayoría de nosotros les dejo este mensaje de solidaridad de sacrificio de ganas de salir adelante aún a pesar de la crisis que pasa en nuestro país el centro de salud apajan trabajó trabaja y seguirá trabajando por la seguridad y la salud de ustedes y la salud de salud de salud de salud la gente y la voluntad de nuestros empleados la decisión del equipo de vida y seguridad y 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 con este sencillo video y una rendición de cuentas muy pequeña les damos a conocer el largo trabajo que fue necesario para realizar las actividades del año 2020 es un trabajo difícil el que se ha realizado con todo el equipo de los paramédicos los doctores las enfermeras el área odontológica laboratorio el área administrativa pero no dejamos de trabajar en ningún momento para ustedes y por ustedes el centro de salud les agradece por la atención que nos han dado en esta pequeño y corto espacio para rendir cuentas y cumplir con nuestro deber ciudadano cualquier pregunta estamos solicitudes estamos prestos a comunicarnos con ustedes hola buenos días hola buenos días hola buenos días si me escuchan si si antes que nada quisiera felicitarles por toda la labor realizada dentro del centro de salud eh eh veo que muchas muchas áreas se han mejorado el tema de la puerta es un era un de verdad un foco muy grande en buena hora se le cambió la puerta automática y eh extender mis mis cordiales felicitaciones ¿no? para para la administración dada eh también quisiera una hacer una pregunta eh no sé si que eh eh si es necesario mejorar o eh un poco el área de emergencia en el centro de salud hola ahí si me escucha si quisiera saber eh si es necesario mejorar el área de emergencia en el centro de salud eh eh las planificaciones para eh nosotros la unidad del somos una unidad del centro tipo A pero nosotros planificamos y estamos en puestos para ver si podemos subir de tipología tipo A y va de la redundancia tipo B y ampliar el sistema de emergencias y de consulta externa para eso necesitamos un programa y un plan para poder aplicar y que se nos ha y se nos apruebe ampliar el área de emergencia pero creo que la ciudadanía de Paján y el centro de salud de Paján está muy de acuerdo que ampliar el área de emergencia ahorita es una necesidad por todo lo que nosotros hemos vivido este centro de salud necesita ampliarse y sobre todo el área de emergencia para mejorar la cobertura. y y otra preguntita en función con lo que me dijo eh también que otros servicios se podría implementar o sea una vez quizás pasando a B o dentro del lab no no sabría que otro servicio o como cual. si se podría implementar los servicios de rehabilitación física y un servicio de adulto mayor que se estaba en el año 2019 empezando a poner en práctica pero debido a las restricciones usted sabe por el COE y la pandemia hemos tenido que suspender porque es una atención personalizada entonces eh es de vital importancia tener también hacer caso a las indicaciones de las restricciones ¿no? ok listo esas eran mis dos preguntas que tenía eh igual de extenderle otra vez mis felicitaciones por eh el mejoramiento tanto del centro de salud que son muy notorias y están a la vista. muchas gracias. muchas gracias. de mi parte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que sea decir algún comentario? Estamos prestos a contestar. hola doctora. buenos días. si le escucho cuénteme. hola doctora buenos días. buenos días. un gusto saludarle de parte de quienes hacemos el cuerpo bomberos del cantón Paján. de parte de nuestro comandante general y de nuestro jefe provincial un saludo fraterno para nuestros hermanos. eh médicos, enfermeras, licenciados y todo el personal administrativo del IES. he podido escuchar muy detenidamente su intervención dentro del proceso de rendición de cuentas. nosotros eh como cuerpo bomberos nos sentimos satisfechos por el trabajo que usted viene realizando junto a su equipo de trabajo. hemos sido testigos de la excelente labor con la que ustedes trabajan. eh como hacen su trabajo de manera impecable. como trabajan arduamente. como prestan el servicio de atención. crea lo doctora. yo he participado de la atención de algunos de diferentes dispensarios y centros de salud del país. pero sin lugar a dudas. debo de felicitar y decir que. su institución a bandera. una de las mejores instituciones de atención médica. al paciente. como es el IES. el Centro Unidado de Salud Paján. lo que yo estoy expresando aquí. lo expreso en nombre de todos mis compañeros. bomberos. que estamos afiliados. y que formamos parte de. de requerir siempre los servicios de salud. de parte de todos nosotros. queremos felicitar esa actuación suya. vemos con buenos ojos cada día. el crecimiento del IES. que ha tenido durante los últimos años. hemos visto el tema de la seguridad. que le brindan al paciente. al momento de ingresar. el tema de la atención. la promulgación de buen trato. es importantísima. para para para. para poder seguir creyendo en el IES. y crea lo que hemos visto. cambios. drásticos. increíbles. que dejan siempre. eh. la atención de buena calidad. y de calidad. de parte del centro de atención. de salud Paján. de parte de quienes hacemos. el cuerpo de bomberos del cantón Paján. hacemos votos de confianza. para que ustedes continúen. trabajando de esa manera. organizada. de la manera. eh. responsable. de la manera. eh. adecuada. de ese servicio. que a veces. es tan importante. un saludo. todo como ustedes lo hacen. eh. no me queda más que decirle. bendiciones. éxitos. en ese trabajo. estamos. eh. satisfechos. y estamos orgullosos. de tener. personas como usted. al frente de una institución. que brindan un servicio. importantísimo. y que dejan. muy en alto. no solamente. sus nombres. como profesionales. sino que dejan. a Paján en alto. y que de eso se trata. que nosotros. podamos. las instituciones del cantón. dejar muy en alto. el nombre de nuestro cantón. de parte de todos. quienes hacemos. la casa roja. la casaca roja. pajanense. extendemos nuestro sentido. de agradecimiento. estamos siempre. dispuestos. a trabajar. de manera articulada. agradecemos el servicio. que ustedes nos brindan. y deseamos éxitos. en todas las funciones. que ustedes se programan. en el futuro. muchas gracias. por todo. lo que ustedes han hecho. por nosotros. y también. por lo que van a seguir haciendo. durante esta etapa de pandemia. éxito doctora. esa es mi intervención. muchas gracias. muchas gracias a usted abogada. gracias a todos. alguna otra pregunta. no inquietud. no la escuchamos. ahí sí. a ver por favor. ahora sí. muy buenos días. mi querida doctora. buenos días. todas las personas. que escuchan. han. escuchado. este. corto. pero. sucinto. y. muy contento. de lo que. el IES. está realizando. en pajan. eh. una unidad. pequeña. transformada. con el corazón. de todas las personas. que trabajan. en ese sector. creemos. sin temor. equivocarnos. está. cimentado. el IES. en muy buenas manos. eh. la muestra. que usted ha dado. es. un cambio. un cambio. total. que el IES. en esas. unidades. pequeñas. por más. por más. y. aplausos. aplausos. de veros. de veras. por. la potencia. que usted le han dado. y sobre todo. ahora. en este momento. de pandemia. ustedes han estado. prestos. a atender. ha sido ejemplo. gracias. gracias doctora. a nombre. de todas las personas. que nos. pertenecemos. de alguna manera. al IES. usted sabe que. yo lo llevo. en el corazón. y. no solamente. usted. sino. algunas personas. estuvieron ahí. también. lo llevan. en el corazón. y. trabajaron. para que esto. se vea realidad. felicitaciones doctora. buenos días. muchísimas gracias. abogado. doctor Wilson. eh. alguna otra pregunta. otra inquietud. para dar por terminado la. nuestra rendición de cuentas. alguna. otra inquietud. si es verdad. lo que dice. este. esta rendición de cuentas. es un esfuerzo. de todo el personal de salud. desde la dirección. hasta el guardia de seguridad. de consejería. el personal de limpieza. todos los que estuvimos. involucrados. en brindar una mejor. atención de salud. una atención presencial. una atención de calidad. y sobre todo. de calidez. con todas las unidades. con todas las personas. ya si sean de Paján. de Casposano. de Huale. de Lascano. tuvimos participantes. de Manta. Pedro Carbo. Montecriste. 24 de mayo. Jaramijo. nuestra unidad. está para atender a todos. nuestra unidad. sirve como enlace. para entrar en nuestro sistema de salud. pero sobre todo. para dar tranquilidad. para dar tranquilidad a los pacientes. muchas gracias. muchas gracias. doctoradores. con. damos por concluido. la remisión de cuenta. de esta unidad. de esta unidad médica. periodo 2020. que tengan un excelente día. muchas gracias. gracias.